Bueno, y estamos en la calle Libertad 332, es como decimos en algunas oportunidades en que tenemos la posibilidad, nos sentimos contentos porque hay alguien que sigue, a pesar de la crisis, apuntando al crecimiento, que sigue invirtiendo, que sigue abriendo puertas de diferentes comercios, negocios, y este es uno de ellos, ¿no? Libertad 332 es un muy lindo lugar, pero además se lo vamos a estar mostrando para que usted lo conozca. Aquí abrió las puertas Dulce Oliva y estamos con María Belén Lencioni porque ella es la titular, la propietaria, y nos va a decir precisamente por qué, para qué tenemos que venir a Dulce Oliva, porque no solamente para recrearnos la vista y encontrar cosas lindas. María Belén, felicitarte primero y muy buen día. Hola, buen día Estela, bueno, muchísimas gracias, gracias a todos, bienvenidos, bienvenida, y bueno, un placer, un placer enorme que estén acá. Bueno, encontramos cosas lindas, pero además de cosas lindas, esto tiene mucho que ver con tu trabajo, con lo que vos haces, hasta te diría como con tu forma de pensar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mira, yo desde que me fui iniciada en Reiki, mi filosofía de vida cambió, cambió todo en mí, y bueno, es aquí que desde lo terapéutico se brinda este servicio, además del producto, que pueden conseguirlo acá, que tiene una gran variedad en lo aromaterapéutico, en lo de decoración también, es brindar desde el asesoramiento y desde la terapia para la conexión con sí mismo. Como te decía antes, son todas herramientas para que la persona pueda empezar a conectar con su propio ser, y desde allí el cambio. ¿Qué le dirías a esa persona que no tiene en cuenta, que no cree en los beneficios que da el Reiki, que no cree en las energías, que le cuesta mucho, digamos, entender todo esto? En primer lugar, que rompa límites, que se enfrente con sus miedos y que haga la prueba. Que haga la prueba, porque es lo que en definitiva a todos nos sucede cuando arrancamos. Ponemos muchas excusas, ponemos muchos miedos, muchos impedimentos creados por nuestra propia mente, desde ya como el mundo en sí, pero cuando cruzas esa puerta y cuando pones un pie fuera de ese pensamiento limitante, hay otro mundo. Existe otra realidad. Y allí se empiezan a notar los beneficios. A través de herramientas, como es un saumerio, como es un palo santo, como es un aroma, o a través de un color, a través de una palabra, de una canción. Son pequeñas herramientas que te permiten a vos verte, que te permiten a vos conectar, y desde aquí empezar a modificar, desde tu estado anímico, tu estado emocional, y desde luego no llegar a la biología a una enfermedad o algo que pueda demostrar tu propio cuerpo, de angustias, de procesos no realizados, por miedo a enfrentarme. Creo que esta es una época en que sí o sí le tenemos que prestar atención a todo eso. Sí, definitivamente. El encierro, la pandemia, o sea, hay mucho miedo, mucho justamente encierro, ¿no? Sí, sí, Estela, pero también es una oportunidad para verse, para encontrarse, para ver, bueno, a ver, a qué le temí toda la vida que no me permitió ser, que no me permitió expandirme, que no me permitió hacer lo que me gustaba, por ahí ahora que tengo más tiempo libre. Busco, busco, ahondo en mí y me atrevo a verme, me atrevo a descubrir, me atrevo a buscar mi propio placer también, el placer de disfrutar mi día a día, de disfrutar mi casa, de acomodarla, de hacer una limpieza energética, de no sentirme cansado y agobiado, más allá de estar encerrados, qué pasa en mi casa, qué pistas me está dando, cómo se siente mi hogar. Y allí ir viendo qué pasa en mí, en mi familia, y tengo muchas herramientas para poder acomodar y corregir eso. Y sentirme mejor, y sentirme mejor, así que... Seguramente escuchaste, ¿no? Hay gente que dice, este fue un año perdido. Justamente, qué triste, ¿no? Porque me parece que es un año que sí o sí lo vivimos y sentirlo como perdido es muy triste. Mirá, hay muchas personas que cuando despiertan y ven que el día que está lloviendo dicen, qué día horrible. O sea, cómo iniciaste el día. Ya eso es una consideración y un esquema mental. Si vos decidís encarar tu día horrible porque está cayendo agua del cielo, y bueno, es un problema. Sí, es ser negativo o positivo ante lo que se le presenta. O sea, decretar tu día horrible. Entonces, este año dejó mucho, dejó mucho. Yo particularmente crecí un montón, estoy a punto de recibirme de mi decodificadora. Logramos este paso con mi hermano para poder enraizar, para poder disfrutar de todo lo que sabemos y compartirlo. Y es un año, fue un año y lo sigue siendo, de mucho crecimiento personal. Ahora, el que lo ve así, se ganó el quili. Y el que no, un problema. Es un año para encontrarse. Y esto es importante porque el que no se encuentra, ¿cómo disfruta la vida? En cada momento, si vos en algún momento de tu día te parás y decís, bueno, hoy disfruté mi vida, hoy soy feliz, hoy cómo me siento. Y generalmente la gente le teme a esas preguntas. Cuando empezás a responderlas, empezás a encontrar el camino. Empezás a encontrar la vida. Entonces, no es un año perdido, es un año de vida. Fijate si un pájaro considera, por ahí mi filosofía es un poco volada, pero fijate si un pájaro considera que es un año perdido. No, para nada. Para nada. María Belén, ¿qué encontramos aquí para ayudar precisamente a todo esto? Bueno, encontramos de todo lo que tenga que ver con limpiezas energéticas para el hogar, como saumos, bombitas, toda la línea Sagrada Madre que maneja saumerios y saumos. El saumo es una herramienta muy importante para hacer la limpieza en el hogar a través del humo. Es una herramienta ancestral. Este negocio data mucho de cuestiones ancestrales y artesanales. Entonces, a través de un saumado, a través de un aroma, como sprays, como áuricos, sales de baño, aguas floridas, tanto para limpieza de aura como para limpieza energética. Hay varias herramientas de decoración, como budas, como atrapasueños, velas, que la velita es una herramienta también muy interesante para poder dar luz e iluminar. Mucho de lo que tiene que ver hornos. Tenemos gemas, que soy bastante fanática, tanto para terapia como para ofrecerlas. Lámparas de sal, que son una gran aliada, tanto para el estado energético personal como para el estado energético del ambiente. ¿Qué más? Saumadores, portas saumerios, saumerios tanto nacionales como internacionales. Un poco de todo. Y el asesoramiento que es gratis. Y una charla gratuita desde ya, pero bueno, yo siempre digo, cada uno que viene interesado se lleva a un taller gratuito porque la charla lo amerita y desde luego que cada cosa que llegue a mí y necesite ser transmitida, así será. Felicitaciones y gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a vos, Estela, a ustedes. Y desde ya están todos bienvenidos a pasar por Libertad 3, 3, 2, conocer, ver los productos. Se van a llevar de regalo ahí unos saumeritos que ahora también te voy a ofrecer. Y bueno, para lo que necesiten o quien quiera charlar o se sienta angustiado en este tiempo ofrezco también mi apoyo sin ningún tipo de costo. Desde ya el charlar algo hace cualquier situación un poco más leve. Así que bueno, gracias y bienvenida.